Música Muy buenas noches Villarino, bienvenidos a este gran espectáculo y a esta gran noche que vamos a pasar. Comenzamos con el dorsal número uno, desde Santa Marta de Tormes, Salamanca, Luisa Martín Ávila. Con el dorsal número dos, desde Medina del Campo, la cuna del Corte Puro, Jonathan Castaño. Con el tres, desde Santa Marta de Tormes, Salamanca, Aitor, Maillo, Chayton. Con el cuatro, desde las Navas del Marqués, Ávila, Álex, Pascual. Con el cinco, cerrando el primer grupo de la noche, desde Medina del Campo, Valladolid, Adrián Lambás. Segundo grupo de la noche, con el seis, desde Arevalo, Ávila, actual campeón de la Liga del Corte Puro, José Manuel Medina Vara. Con el siete, con el siete, desde Arganda del Rey, Madrid, actual campeón de España, Jonathan Estebanez, el Feta. Con el dorsal número ocho, desde Burgos, Capital, fuerte el aplauso para Aguilucho. Con el nueve, desde la Pedraza de Portillo, Valladolid, Pablo Martín Grindi. Con el diez, con el diez y cierre a grupo, desde Medina del Campo, Valladolid, Cristian Moras. Con el once, desde San Pelayo de la Guareña, Salamanca, Arturo Capia. Con el doce, actual Zamorano de Oro, desde Betemarván, Zamora, Dani Alonso. Con el diecisiete, desde muy cerquita, desde Numbrales, Salamanca, Álvaro Sánchez, el Chispas. Con el catorce, desde Santa Marta de Tormes, Álvaro Martín, el Maro. Cerrando concurso, con el quince, desde Naros de Cuellar, Segovia, actual castellano de Oro, Javier Manso, del SER, Marocane. ¡Vamos! ¡Chicos, muchísima suerte! Adriano Campa, Caballo, en línea del Campo. Vamos a ver. ¡Vamos! 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 Vamos a ver el de Santa Marta. Un momento, con daar найти, para disfrutar. Eso bien, de nativus. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a ver, Antonero! ¡Chichorro, el argentino! ¡Ahí está Jonathan Esteban en el penal! ¡Mira, mira, mira! ¡Bien, chistas! ¡Sí, señor! ¡Muy buenos de nobrales también! ¡Y apretando todos, eh! ¡Buenas final! ¡Listo! ¡Mira! ¡Qué preciosidad! ¡Ven las bravas de Marquez! ¡Que se va a volar! ¡Claro que sí! ¡Despegando! ¡Áles Mascual! ¡Bolito, eh! ¡Sansalto! ¡Mira! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Mirucho, de verdad! ¡Valiente! ¡Ahí está! ¡Viene! ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, cabrero! ¡Bien, chichorro! ¡Bien, cabrero! ¡Cómo lo aguantó! ¡Y se lo dejó! ¡Apado raro! ¡Dale, Alonso! ¡Ahí está! ¡Oh, cabrero! ¡Bien, cabrero! ¡Bien, cabrero! ¡Ahí está! ¡Ese semáforo! ¡Media lumbrales! ¡Está sembrado, eh! ¡Está sembrado el de lumbrales! ¡Está sembrado el de lumbrales! ¡Están los medios! ¡Bien, Ales! ¡Ahí se lo pegó! ¡El Quiebro! ¡El de las Lavas del Marqués! ¡Bien, Alino! ¡El espectáculo! ¡Y Llanino! ¡Por lo agradezco! ¡De esta manera! ¡Cáles y dos que van a tener el pueblo! ¡Son mejores! ¡Con mis suertes! ¡Bien, Alino! ¡Siempre! ¡El homenaje! ¡Al todo! ¡Bravo! ¡Bien, Alino! ¡Bien, Alino! ¡Qué bonito, chicos! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Sí, señor! ¡Bien! 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 ¡Era una buena, chicos! ¡Bien! ¡De verdad! ¡Y bueno! ¡No se ha ido desaliendo! ¡Nos vamos a quedar ahí! ¡Compañeros! ¡Quinto! ¡Clasificado! de este concurso 2021 de Villarino de los Ángeles se va a ir a parar para el cortador con el dorsal número 13 Álvaro Sánchez el chispas que era la mega chispa de verdad todos disfrutan tú y nosotros bien de verdad sí señor, como madero volver a caber en los ruedos y de qué manera chispas sí señor señor, nosotros cabría la temporada y de qué manera enhorabuena chispas se va a ir a parar para las vitrinas del cortador con el dorsal número 4 Álvaro Pascual desde las nabas del Marqués Ávila grandiales la temporada más sobre nosotros de qué manera David hay temporada tercer clasificado entregará el trofeo si no me equivoco Virginia quería ella entregar el tercero pues vamos a adhesionar claro que sí se va a ir a las vitrinas del cortador con el dorsal número 12 Dani Alonso este es el tema de la Zabora grande Dani de verdad tiene un santo que se liberte toda la noche y ahí hay dos leones dos leones ahí la buena arriba la buena amigo temporador creo que lleva todas las finales de todos los concursos que ha hecho el segundo clasificado entregará a ir como digo a las vitrinas del cortador con el dorsal número 8 Juan Pablo Aguilucho desde Burgos Aguilucho eres un tío de los pies a la cabeza un amenazo con que los haya claro que sí ahí está señores de enfadadón revelación el burgalés Juan Pablo Aguilucho en la buena y el primer clasificado Aguilucho le entregará el trofeo al alcalde de la localidad Julián Martín se va a ir a parar a las vitrinas del cortador que vino desde Arganda del Rey dorsal número 7 Jonathan Esteban es el peta el oro de la pena que me falta un detalle que me falta un detalle Gracias por ver el